¡Ajá! ¡Vamos, salón! Donde me digas voy, no te quieras esto Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración O si tal y tal tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por mis ojos me muero, haría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero, sueño Tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos Es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos sueños Tú eres mi sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Y entre tus sueños yo quiero abrazarte Y si yo por ti me muero, que alguien me quedo en tus sueños Ya te enamoré, traballé Ni entre tus sueños yo quiero abrazarte Y entre tus sueños yo voy a caer en tu sueño Ya damn, qué nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte Solo quiero abrazarte De que soy yo tan hermoso y tan divino Quiero que seas por igual Todo lo que yo soy de contigo Se tiró ahora y todo se vuelve realidad Digo que bonito eres Ay tú eres mi señor carito Solo yo te traigo el piano y el bajo Dice Porque tú eres mi único sueño La razón de mi dedo La luz de mis ojos Arre cada vez que no te vengo Tengo de dejar de pensar en ti Pero es en vano Ay yo no puedo Sueño con tenerte siempre aquí a mirar Y demostrarle mis sentimientos No puedo Eh, ah, ah, ah